Una prueba que había que hacer porque esta compuerta se terminó y nunca se inauguró en realidad y nosotros tomamos el riesgo, la decisión, confiando en nuestra gente de que había que probarla porque la compuerta estaba hecha para retener el agua, para poder levantar los niveles internos de los canales del parque y realmente nunca se había probado. Así que bueno, lo evaluamos y tomamos la decisión fuerte de poder realmente hacer la prueba para también evaluar de qué manera cuando haya una creciente se actúa y de qué manera funciona. Así que en esto ha estado a cargo Jorge Sarasola, todo su equipo, Jordano, así que bueno, la verdad que tengo que felicitarlos por la palabra cumplida, tarea cumplida. Bueno Jorge, contanos cómo fue el trabajo y si dio el resultado que esperaban. Sí, la verdad que el resultado se había recién hoy porque no lo habíamos probado, simplemente lo teníamos en la teoría y la experiencia de haber trabajado en este tema de compuerta y el problema que tenía la compuerta es que es una compuerta para mantener el nivel pero no para liberarlo totalmente, o sea que si teníamos una crecida no se podía abrir. Tal es así que el día que se cerró, cuando ni bien se terminó la obra, hubo que usar máquinas de gran porte para poderlas abrir. Nosotros trabajamos con la misma presión del agua y bueno, después de pasarnos varias horas en la parecita acá mirándola y viendo cómo actúa porque actúa en forma automática. Trabajamos para crear una forma de abrirla, que bueno, es muy sencilla, ya se vio, 10, 15 minutos se abrió, pero hay que seguir los pasos correspondientes para que la misma compuerta no te bloquee, o sea que la compuerta automáticamente te abre uno o dos hojas, pero no la totalidad. Y nosotros lo que tratamos de hacer es crearle un clima, digamos, de presión para que medio engañarla y que nos libere las nueve de la vez. ¿Esto exige un mantenimiento periódico? No, 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 para nada, no, no. Esto nosotros nos vamos a manejar con dos compuertas que vamos a abrir, digamos, cuando tengamos una pequeña precipitación de 30 a 50 milímetros. No se va a abrir totalmente por una pequeña lluvia porque demanda un tiempo y trabajo, pero nos vamos a manejar con uno o dos si la lluvia es muy pequeña. Y si tenemos un día un problema de una lluvia importante en la Cuenca Alta, ahí sí vamos a proceder a liberarla rápidamente y ustedes vieron lo que se tarda, 10, 15 minutos y abrió totalmente. En estos momentos también tenemos abierta la del balneario, o sea que en el mismo tiempo liberamos toda la zona y, digamos, nos sirve para que en el caso de que nos avisen de que llovió mucho y tengamos una crecida, las crecidas acá en Azul son a las 24, 48 horas, para encontrar todo el arroyo vacío como estaba antes de cerrar los compuertas. Jordano, bueno, se cumplió el objetivo, ¿no? Sí, mirá, realmente es agradecerle a todo el equipo que trabajó, a Jorge que pasó algunas noches sin dormir pensando en esto, pero realmente estábamos seguros de que se iba a lograr. Y bueno, es simplemente el agradecimiento y llevar la tranquilidad a todos los vecinos, como van a ver en las imágenes, que en muy poquito tiempo baja el nivel del arroyo, así que junto a la presa de la Isidora y a los trabajos que se han hecho en el arroyo, vamos a tener un rápido escurrimiento y, bueno, esto fue un monitoreo durante unas cuantas horas, unos cuantos días y las conclusiones están a la vista.